Un saludo a todos nuestros televidentes y bienvenidos a esta tu sección entre amigas. Hoy me encuentro en compañía de Chequina. ¿Cómo estás Chequina? Bien, ¿y tú Maribel? Estamos muy bien, ya disfrutando de las navidades y de este freíto que está bien bueno. Está súper lindo, súper chulo el ambiente, todas esas cosas. De verdad, bien alegre, muchas decoraciones, ya se siente en el jangueo, en la calle, en la familia, toda esa alegría que nos provoca lo que son las navidades. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Pues hoy vamos a estar hablando de eso mismo, de los obsequios que vamos a estar dando ahora a esas personas y a esos seres queridos que tenemos y que debemos de comprar que esté basado en nuestro presupuesto, que es lo importante. Vamos a estar dando unos consejitos, vamos a empezar con una parte difícil, que a veces es bien difícil, los caballeros. A veces no encontramos qué regalar a esa pareja, al vecino, al primo, al hermano. ¿Qué tú les regalarías a algún caballero de tu familia? Están muy de moda los basitos insulados, ¿verdad? Que podemos echar el café, echar cositas frías, calientes, que pues tienen una duración de horas entre frío y calor, o sea, es bastante chévere. Bastante chévere. Y depende, ¿verdad? El familiar lo podemos personalizar, le podemos escribir su nombre o algún deporte o trabajo, ¿verdad? Que ellos tengan, pues se le puede poner en el vasito. En el vasito. Y lo estoy viendo mucho entre los jóvenes, se van a janguear y ya se llevan su vasito. Y además que, pues, no utilizamos, pues, vasos plásticos y no ensuciamos y dañamos el ambiente. Exactamente. Este es muy buen consejo, te lo voy a seguir. Un regalito, ejemplo, para las mamás, para esas personas quizás un poquito más adultas, por ejemplo, yo se lo conseguí a mi mamá, es una sombrilla bastón. Es práctico, sí. Es muy práctico, ella lo usa de bastoncito y de sombrilla a la vez. Otra cosa que podemos hacer, que, por ejemplo, si vamos a una fiesta y hay mucha gente, pues, que uno quiere siempre darle un detallito, podemos mandar a hacer galletitas o una bolsita con bizcochitos, algún tipo de dulce, ¿verdad? Que pueda ser algo genérico para hombre y mujer. Exacto. Que uno dice, como quien dice, mata dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Claro. También entre esos detalles se encuentran las velas. Vienen muchas velas artesanales con unos envases bien lindos, bien decorativos y eso también es un buen regalo y quizás algo más personalizado también. Claro que sí. Y uno, pues, por ejemplo, a mí que me gusta dibujar y pintar, también podemos hacer, pues, unos cuadritos o cualquier, pues, arte manual que uno tenga, pulseras, etcétera, que vaya con la personalidad de la persona. Otro detalle que están también regalando son las bolsitas, estas plásticas para guardar los teléfonos, para evitar que se mojen, ya sea para la playa, la piscina, poder guardar el teléfono y evitar que se moje y poderlo seguir utilizando. Maribel, a veces regalar cosas costosas, muchas personas, pues, son bonitas y todo y la dejan, pero hay cositas que son económicas, que son bien prácticas, que realmente todos utilizamos en algún momento dado. Que, pues, que realmente siempre es importante dar algo de corazón y, por supuesto, con la personalidad de la persona. Exacto. Pensando en la persona que se lo vas a dar y estos detallitos que son personalizados, pues, a veces tienen como que un poquito más de sentimiento, en especial con eso de las tacitas con nombres. Te regalan una y una nada más que porque te las regalaron y dice tu nombre, eres la más que tú gustas y tienes más valor. De verdad que sí. Yo espero que estos consejitos les sea ahora de mucha ayuda ahora para las navidades. Les deseamos una feliz navidad y los dejo con más de Explosión TV.